enfermo de can 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 servero y con el panamantis on the ground aquí en la casa estamos activo mi gente a tu saber que es lo que es me parece que este tema es como que tercera persona aquí está como que la letra solamente lo único que sabe es que se llama can servero, pupilas dilatadas por la nariz se angraba se lo balbuceaba y curiosamente todo rimaba pero lo que en realidad hizo llamar la atención la radiografía indicaba una piedra WOOOOOOH da fucking pin rompido por can cancer en vez de tener un corazón tenía una piedra una fucking pin o sea que viniera rompiéndola con todo que abuso, un abuso el corazón y los vecinos dicen que muy pocas veces dormía leía, rapeaba, escribía todo el día debió haber colapsado, estaba mal alimentado puede estar obsesionado con rimar el desgraciado o sea que opinas tú de eso de estar obsesionado con la musa no, ey, aparte que tenía su biblioteca él era la biblioteca humana prácticamente se escribió entonces, ay que duro familiares no vienen, amigos quizás no tienen y pa' aprear el indice en el examen de ADN sus ojos están rojos y ya es telemorfina porque a veces dice que va a romper una calcarima que la policía yo en su casa ha guardado millones de cuadernos con letras que lo ha grabado ey, estamos como plasmando una historia como una historia donde él va enfermo a la vaina lo llevan o sea, literalmente fue de sangre y ni era arriba imagínate tú ya te viste el tubito así cargado de cura no, hermano es como la historia cuando tú y él llega ya en tercera persona llega al hospital la vaina pero la pregunta mía ¿a qué llegase la policía a su casa? no, hay que decirlo no, vamos a decirlo un ratio descartado con un cassette colocado repleto de hip hop de los no festeja por los dos lados algo está mal con él su presencia me hace temblar ni hablar de la enfermera que lo ha ayudado a orinar que no recuerda a nada luego no paraba y llorar cuando llegamos y la vimos haciéndole un oral eso con 거 대신 ay 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 que duro que duro el único remedio era hacer el censo en Sanalles o sea son cosas son cosas son tremendos remedios jajajaja tú eres loco ¡Vamos a esto! ¡Vamos a devolver, vamos a devolver, vamos a devolver! ¡Qué duro! ¡No, no, 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 no! ¡No, pe! Todo diferente a los raperos de hoy en día. No, 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 no. Casi todo se sabe. Coordina palabras perfectas que busca con clave. Su grave voz se eriza a pieles y produce fienes. En ideas en las que a cambiar el mundo se refiere. ¿Qué viste? ¿Ya ves? Lo que plasma, ¿no? Hermano. Las letras, él trata de cambiar el mundo. ¡Wow! En medio del sistema. Están metiéndose con el sistema y dándole duro. Refiriéndose al mismo, pero... Compartando todo en líneas. ¡Wow, wow! Lo que más toma de sus puños sugieren que lucha por lo que quiere. No envidia a los que otros tienen, nene. En forma de micrófono tiene los genes y testigos aseguran vieron haters censura. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo? Vieron haters en su... ¿Cómo? En su... Que todo... No vamos a censurar. Pero lo que más sorprende que... Tiene los... Tiene los... Los wannabees. ¿Me entiendes? Los... Los wannabees. Los wannabees. ¡Mano! ¡Alante! En forma de micrófono tiene los genes. ¡Mano! El está incierto de hip hop aún. El está desahuciado. Por todo lo que ha escrito el desgraciado. Pero no está satisfecho. El muy descarado. Dice... El está enfermo de hip hop aún. El está desahuciado. Por todo lo que ha escrito el desgraciado. Pero no está satisfecho. Hey, oh, hey. ¡Qué duro! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡El coro! ¡Qué duro! El coro. ¡Qué duro! El coro. ¡Qué duro! ¡Qué duro! El coro. Mirada frija y su mano temblaba. Ey. Mirada frija y su mano temblaba. Hasta que de la neve dijo cállense. Búsqueme papel y lápiz rápido y lárguense. Comence. Lo que quería era escribir. Ya. Lo que quería él era escribir. Suélteme. Yo no necesito nada. Necesito escribir. Comence. A pesar que de algo superior sufría. Que lo hacía lucir superior. En filosofía. Cuando me acerqué lloría. La lírica que escribía. La cual parecía. Escrita por un mesía. Pai, pai, pai. Parece que veo algo. Pilla. Cuando él dice que comencé a pensar que era algo superior sufría la vaina. O sea, él menciona como si estuviera viendo a esa otra persona así. Pero él era el mismo. Sí, él está enfermo pero de hip hop. Pero era el mismo. Si me entiendo. Wow. Decía algo de Latinoamérica. Lírica, música perfecta, única e inédita. Música para maniáticos. Es mi manera de pensar. Empiezo a pensar que tal si también enloqueci. Ay, 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 ay. Esto es música para maniáticos. No crean que esto es para maniáticos. Porque me pareciera que quiero subir la mano. Es antiético. Viniendo de un doctor graduado. En la mejor universidad que tenemos. Que por cierto vieron el descaro con que la han robado. No, 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 no. Mira, ya se estaba saliendo el tema y iba a zumbar su voz. Sí. Para lo político y para el gobierno. Va para encima. Entonces sigue volviendo el tema y tal. Llamen a la enfermera. El paciente comenzó a improvisar. Realidades muy severas. Traigan la camisa de fuerza. Y en eso de matar en sí basura. No dejen que los convenza. Oh, 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 oh. No, pelo. No, pelo. No dejen que los convenza. Ay, 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 ay. Oh, bro. Duro. El piensa antes de que pensemos. Quizás debemos odiarlo o amarlo. Ya que no lo comprendemos. Igual sabemos que le queda poco tiempo. Y al irse lo olvidarán como todo lo que ha muerto. ¿Tú sí crees eso? Al irse lo olvidarán como todo lo que ha muerto. Pero venga acá y dice que igual sabemos que le queda poco tiempo. Que él estaba que visionado. Sí, no, en sí en sí. Ajá, como el tema se llama enfermo. Ya tú sabes ya que él está enfermo de hip hop. ¿Me entiendes? Y al traducir todo eso. Que la sangre, las líricas, las líricas. Recorre, recorre por las penas. Y toda esa cuestión. Ya tiene que ir viendo que él se está muriendo. No me entiendes. Está muriendo y piensa que se va a morir. Piensa que se va a morir pero no va a armar. No, no, no. Otra cosa que yo veo cuando dice que él está enfermo de hip hop. Entonces la enfermedad es la que lo va a matar. Como de la letra de él era tan explícita. El hip hop lo mató. Está en coma. Digámoslo así. Le quedaba poco tiempo. No, a pesar de todo lo que escribió ese maricar lo que tenía era letra para zumbar para el aire. Sí. Cabo, él está enfermo de hip hop aún. Él está desahuciado. Por todo lo que escrito es desgraciado. Pero no está satisfecho. bomba bombo y caja cáncer pero con invitado especial mantis underground de los míos míos acá este lado el equipo underground está completo ni más ni menos síguenos traduce la campanita hermano y vamos al sistema del apoyo vamos a esto vamos a esto yo soy Brayne del underground y este es underground TV